¡Uno, dos, tres! ¡Blau! Plan cree que todos los niños tienen derecho a alcanzar su potencial. Cuando yo sea grande yo quiero ser futbolista. Cuando sea grande yo quiero ser arquitecta. Cuando sea grande quiero ser enfermera. Tender a nuestra comunidad batería sanitaria y agua potable. Asegurándose de que los niños tengan una educación de calidad en un ambiente seguro. Asegurando que las niñas sean valoradas, respetadas y empoderadas. Y que tengan las mismas oportunidades en la vida que los niños. Ayudar a nuestras comunidades para prepararse para los desastres y así mantenernos a sanos. También asegurándose de que nuestras voces se han escuchado. Gracias a Plan he aprendido que hombres y mujeres debemos vivir en la igualdad y compartir los mismos derechos. Me emociona mucho la alianza que tiene el Chelsea con Fundación Plan porque me gusta mucho el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!